En esta oportunidad te quiero contar que durante todo febrero de 2024 realicé una expedición por el centro y norte de Santa Cruz siguiendo los pasos de John Bell Hatcher fue una investigación y relevamiento bastante intenso realizado con Kenneth Storm que al igual que yo es un gran interesado en este tipo de exploraciones y en particular las exploraciones de Hatcher que realizó tres expediciones a Patagonia entre 1896 y 1899 La Patagonia de alguna manera lo atrapó y su interés fue mucho más allá de la paleontología El legado de Hatcher fue muy importante por las observaciones que realizó por los aportes que hizo a la ciencia en ese entonces que están vigentes hasta la actualidad sobre todo en temas de geología y paleontología pero también dejó 28 volúmenes publicados después de su muerte temprano en 1904 que son un excelente material de consulta sobre distintos aspectos del conocimiento científico de la Patagonia Bueno, retomando el tema de mi expedición de febrero de 2024 cuento que pudimos realizar una réplica de sus fotografías acceder a muchos de los lugares muy poco conocidos Esta investigación la voy a dar a conocer a través de charlas virtuales que voy a empezar a dar a fines de marzo de este año Por lo tanto si quieren participar de este viaje en el tiempo tras los pasos de Hatcher y conocer un poco mejor la geografía de la provincia de Santa Cruz por favor regístrense para estas charlas con el mail que está en la descripción de este video Bueno, ese es el final de este teaser o trailer de las charlas que se vienen Como siempre les recomiendo suscribirse comentar poner me gusta y así podemos seguir en contacto y seguir produciendo este material Muchas gracias y hasta la próxima